Senador, soy Robledo Aburto del Grupo Parlamentar del Partido de la Revolución Democrática para hablar a favor de la dictamen. Muchas gracias, Senador, Presidente, compañeras, compañeras y compañeros. Senador, me parece que hay que pensar mucho en el otro México, el que nos está viendo, el que construyen otros mexicanos que están alejados de la política y que hoy lo que pueden estar observando es a un grupo de políticos, de políticas, que están hablando de transformación. Y yo creo que hay que ser muy autocríticos. Los ciudadanos, cuando escuchan a un grupo de políticas y de políticos hablando de transformación, sospechan de que estén, en realidad, buscando formas para preservar las cosas como están. Que sean preservadores del estatus quo. ¿Es legítima esa sospecha de los ciudadanos? Sí, claro que es legítima. Han sido engañados tantas veces que sería injusto reclamarles que no sospechen. ¿Es certera, es verdad esa sospecha hoy ante lo que está ocurriendo? No, yo creo que no. Por lo menos no lo es de manera total. Este dictamen sí cambia cosas. Cambia cosas de fondo. ¿Todas? No, no todas. Pero no podemos dejar de reconocer que sí es un buen arranque. Y quizá hay que pensar que ese es parte del signo de nuestra democracia, de la democracia mexicana del siglo XXI. La desconfianza, la desconfianza permanente, casi como un mecanismo de defensa. Yo creo que somos una democracia, no lo creo, lo dice el pasado latino barómetro. Somos la democracia latinoamericana que genera menos confianza entre sus ciudadanos. ¿Y cómo no va a ser así? Sí, heredamos problemas como la corrupción, la desigualdad, la impunidad, pero en democracia crecieron, en democracia se arraigaron, en democracia se reprodujeron estos problemas. Problemas que hoy amenazan a la democracia. Corrupción, desigualdad, impunidad, tienen la capacidad para destruir a la democracia mexicana. La buena noticia es que hoy en el Senado se está discutiendo cuál puede ser el remedio. Y el remedio sí, sí puede ser justamente la transparencia. Si la corrupción puede destruir a la democracia, la transparencia puede salvarla. ¿Por qué lo pienso? Recordemos aquellos liberales del siglo XVIII que planteaban y entendían como uno de los principios rectores del ejercicio del poder, justamente la publicidad de la cosa pública. La publicidad como una condición necesaria para generar justamente confianza. Y hoy yo aquí en esta tribuna lo digo con todas sus letras. Yo confío en quienes dictaminaron en las comisiones este dictamen. Yo confío en la sociedad civil que participó. Yo confío también en muchos asesores parlamentarios que le dedicaron horas, muchas horas, no a escribir un discurso para venir a decirlo hoy. No, que le dedicaron muchas horas a trabajar en este dictamen. Confío en ellos, por supuesto que sí. Y justamente porque hay confianza, se los digo, se quedaron cortos. Justamente porque confío y los reconozco es que hoy hay que decir qué hizo falta, qué hizo falta para que este dictamen no solamente fuera de nuevas reglas para el ejercicio del poder, sino generara nuevas reglas para los propios ciudadanos y les otorgáramos a los ciudadanos otras formas para relacionarse con la política. Voy a decir dos y le suplico, senador presidente, tenga tolerancia con el tiempo porque son las dos reservas que he presentado y que simplemente entregaré y ya no las expondré de la misma manera como lo hizo mi compañero, el senador Corral. Dos temas que me parece hubieran sido fundamentales que hoy estuviéramos aprobando en el Senado de la República y que para mí ahí está el detalle. Cada quien tiene derecho a decir, como dijo el clásico, ahí está el detalle. Para mí el detalle está ahí. Primero, en 3 de 3. Sí seguiré insistiendo en 3 de 3. Seguiré insistiendo porque la promesa reiterada es que no ven esta ley, que ven la que sigue. Que no era en la general, que era en la federal. Y así nos podemos ir postergando y proponiendo. 3 de 3 como un compromiso de los políticos. Olvídense de los grupos parlamentarios, de los políticos, de hacer públicas sus declaraciones. La patrimonial, la de intereses y la de impuestos. Ahí estaba esa enorme oportunidad para que ante la sospecha, para que ante la desconfianza, la transparencia, fuera una nueva fuente de legitimidad política. Que los ciudadanos puedan verificar que nuestras motivaciones para estar en esta tarea no tienen que ver con crecer nuestro patrimonio. Y que los que tienen un patrimonio bien habido, por más grande que este sea, no tengan vergüenza de decirlo y que pueden compaginar ese patrimonio e incluso algunos intereses con la actividad pública. Perdimos esa oportunidad. El 3 de 3 pudo haber sido la respuesta al 73% de los mexicanos que cree que todos o que la mayoría de la clase política es corrupta. El 3 de 3 pudo haber sido la respuesta al 36% de los mexicanos que ve a la corrupción como el problema más grave del país. Perdimos esa oportunidad. Por eso es que la reserva va en ese mismo sentido. En que no vuelva a ser solamente una referencia el dictamen a la ley general que solamente otorga a los funcionarios públicos la discrecionalidad de hacer público su patrimonio. Porque volvemos a lo mismo. Le estamos privilegiando a quienes deberían de ser observados en absoluto en su patrimonio, sus intereses y sus impuestos. Miren, déjenme decírselos y felicitarlos aprovechando esta ocasión. Hubo 7 senadores, 6 adicionales, que no compitieron este año en ninguna elección y que hicieron su 3 de 3. Laura Rojas, Marcela Torres, Ernesto Rufo, Luis Fernando Salazar y también David Ávila Ruiz. No compitieron e hicieron su 3 de 3. Hubo otros que lo hicieron cuando estaban en competencia electoral y es válido, ¿eh? Hubo otros que hicieron su 3 de 3 ya que eran candidatos. Compañeros senadores como Luisa María Calderón, como Sonia Mendoza, como Ivón Álvarez, como la propia Laida Sanzores. Qué bueno que hicieron su 3 de 3. Lo hayan hecho en el momento y con la motivación que haya sido. Hoy debemos estar orgullosos de dos compañeros senadores que son gobernadores y que hicieron su 3 de 3. Ahí está Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro. Ahí está nuestro amigo Carlos Mendoza. Hicieron 3 de 3 y hoy son gobernadores transparentes. ¿Por qué no lo pusimos en la ley de una vez? ¿Por qué no, si nosotros éramos de los impulsores, aquí se creó ese diseño con la aceleradora Rojas, con Transparencia Mexicana, con el INCO, nos hubiéramos atrevido a dar el paso adicional? Y finalmente, quiero decir que nos quedamos cortos en informantes, en whistleblowers. Hay muchos, no muchos, la mayoría de los mexicanos que no acepta esa condición humana, ni mucho menos la condición cultural de la corrupción. La mayoría de los mexicanos son honestos. Y muchos de esos mexicanos honestos trabajan para el gobierno, o trabajan para los partidos, o trabajan en sindicatos. No debimos de haberles dado protecciones para cuando veían que alguna información estaba siendo reservada de manera incorrecta, porque la reserva iba con la intención de echarle opacidad para encubrir fraudes, actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos. Si esos mexicanos honestos iban a tener el valor de hacerlo público, ¿por qué no les dimos las herramientas, las garantías, la protección? No es una locura, no es una ocurrencia. Es también de las cosas que estuvieron originalmente en el dictamen, y como se ha señalado aquí, justamente la negociación sacó, dejó fuera. Yo solo les voy a decir que si esa iniciativa original, en ese espíritu verdaderamente audaz y revolucionario, les iba a otorgar esas garantías, esos mexicanos no van a callar. Algunos buscarán otras plataformas que garanticen su anonimato ante la incapacidad nuestra de otorgárselos en la ley. Otros, sí, desafortunadamente, ante nuestra incapacidad de hacer de este acto moral, valiente, de coraje, como lo es una denuncia que pone en riesgo la estabilidad laboral, incluso muchas veces hasta la vida, no lo logramos hacer y estamos en deuda con ellos. Yo, déjenme decírselos, compañeras y compañeros, dejo las promesas, los retos y la invitación a que esta nueva promesa de que no va aquí, va en otra ley, la hagamos realidad. que realmente logremos que en esta legislatura nosotros seamos la generación de políticos que embonamos nuevamente las dos tuercas de la democracia, la ciudadanía y la política. Tuercas que hoy están separadas, que están divorciadas, que están alejadas y que tuvimos la oportunidad de acercar por estas vías. Se los digo con afecto, yo sí les creo a mis compañeros senadores en la buena voluntad que tienen de que esta ley cambie a las cosas. Lo creo porque la conozco y porque les tengo confianza, se los digo, nos hicieron falta el 3 de 3 y los Western Blowers. Seamos capaces de conformarnos como la generación de políticos que confía también en la transparencia y que confía en que la transparencia es la única forma como los mexicanos y su clase política podremos sacar de la penumbra a la democracia mexicana y a la política mexicana en la que hoy vive. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.